Estoy grabando Alberto No, donde vas Hey muy buenos a todos, estamos aquí en un nuevo video El cual es algo muy pero muy improvisado No tenía problema, nada planeado hacerlo Pero muchos me recordaron por Twitter Algo que dije hace tiempo Bueno no lo dije, lo puse en un comentario Y que fue que haría un sorteo por Navidad De hecho no sabía si hacer todo el video Así un vlog, por eso quería hacer un dibujo Pero como les digo que es muy improvisado Solo me dio tiempo para hacer esto Que igual no lo pongo igual así Así que si pongo algo por aquí es un dibujo que hice Para Navidad, pero bueno como les había dicho Como les había comentado Iba a hacer un sorteo para Navidad El cual les digo que no era algo muy planeado Pero pues ya que lo dije y ya que muchos no les pusieron atención Pensé que nadie lo vería Y lo voy a hacer Para que vean que soy buena gente Yo voy a sortear pares fotos de perfil Pero ahora serán 5 Para los ganadores Les voy a decir rápido de que trata Porque de hecho esto es muy, pero muy improvisado Ya lo dije Me iré de viaje en unos días De hecho hice mi maleta Por lo cual no tenía muy bien planeado hacer esto Pero pues ya que estamos Así que vamos a hacerlo Este es un concurso para Navidad Bueno ya he pasado la Navidad Pero se seguirá siendo para Navidad Como todavía estamos en fechas de Navidad Pues vamos a decir que es para Navidad Y bueno lo que se trata es Como les dije Voy a hacer 5 fotos que voy a... Bueno 5 dibujos para fotos de perfil Que voy a hacer No van las fotos de perfil No sé cómo van las... Y bueno como ya he hecho Sorteos para tanto para Facebook Como para Twitter Ahora le toca el turno a Instagram Y lo único que tienen que hacer Es subir una foto Con ya sea su árbol de Navidad O regalos O algo navideño De ustedes Sosteniendo un dibujo mío O el que les más les haya gustado O así Con... O sea tiene que tener Tanto un dibujo mío Como algo navideño Tomarse una foto Y subirla a Instagram Y etiquetarme Y poner ahí este... Sería como su Santa Claus Me tiene que poner una carta O el por qué quieren que les ayude Con su banner O su foto de perfil Bueno vamos a dejarlo en Tres fotos de perfil Y un banner Para que vean que soy buena gente Así que no tienen que poner En su foto de fe El perfil O sea tienen que subir Una foto a Instagram Más o menos algo así Una foto donde se vea aquí Ya sea como Que imprimen el dibujo O lo tengan en su teléfono O en su... Algún dispositivo Pero que salgan ustedes Con el dibujo Y te hagas algo navideño Para que se vea Que es de época de Navidad Para que se vea Que es un sorteo de Navidad Y bueno eso es lo que tienen que subir Y etiquetarme con el hashtag Ángel Navidad No Ángel Darwin Navideño Si es Y bueno eso es lo único que tienen que hacer Etiquetarme y ponerle ahí en comentarios Yo quiero este banner Porque mi perrito Lo atropellaron Y necesito Y no se que Mientras mejor O sea Mientras me llegue más su mensaje En verdad veo que lo quieren mucho Así que eso es lo único que tienen que hacer Es subir la foto a Instagram Y etiquetarme Y poner el porqué quieren Con el hashtag Ángel Darwin Navideño Y etiquetarme Y poner el porqué quieren El foto de perfil O el banner Y pues voy a ver Cuáles son los que En verdad quieren Ganar el concurso Y pues más que nada Para ver Quienes son los que más desean El banner Y el foto de perfil Y pues eso sería todo Por el concurso Y también por el video de hoy Así que bye Ya les dije que fue un video improvisado Si están viendo el dibujo Espero que les guste Si lo puse Si no puse nada Pues ni modas Lo voy a poner al final De todos modos Para que vean lo que hice Porque ya les compartí En mis redes sociales Pero menos en YouTube Así que eso sería todo Y pues bye Buenas Felices fiestas Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y feliz todo lo que viene Que les tengan un buen año Y ustedes de vacaciones Por eso no poder subir videos Estos últimos Estos días Pero ya el año que viene Espero renovar el canal Bueno Tengo pensado en darle un cambio al canal No muy drástico Seguir con lo mismo Pero algo mejorado Así que espero que Siga adelante este proyecto Y pues nada Compártan los videos Denle like Y bye Bye